Gracias papá Por tu alegría, sabiduría Gracias papá Por divertirme al garabía Gracias amigo Por tu paciencia, un ser inquieto Un poco tímido, tímido, tímido Camino por el aire Te llevo dentro de mi existir Siempre dijiste Hay que seguir adelante Si das dos pasos yo también lo haré Gracias papá Por divertirme al garabía Gracias querido Por tu paciencia, un ser inquieto Un poco tímido, tímido, tímido Camino por el aire Te llevo dentro de mi existir Siempre dijiste Hay que seguir adelante Si das dos pasos yo también Si das dos pasos yo también lo haré 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 Mi corazón, mi corazón